Y todo esto yo lo sé no porque yo sea un liisto, un sabueso, o porque yo haya estado investigando en República Dominicana. Carece de mérito lo mío. Lo sé porque tengo fuentes en este país, no en República Dominicana, que me llaman y me dan la información. ¿Por qué me eligen a mí y no eligen a otros periodistas de este canal o de otros canales? No sé, tengo suerte, les caeré bien. ¿Les parecerá que tengo una audiencia numerosa, que poseo una mínima credibilidad, que soy una persona confiable? No sé, tengo suerte, suerte la mía. ¿Por qué no lo han hecho un periodista de allá, dominicano? Porque un periodista dominicano allá difícilmente podría decir todo lo que yo he dicho esta semana aquí. Allá los canales de televisión, casi todos, están muy controlados, no digamos ya la prensa escrita.